Como expusimos en el apartado 2.1, AutoCAD dispone de un espacio de trabajo llamado modelado 3D que pone en sus manos un conjunto de herramientas en el centro de controles y en los menús para el trabajo de diseño y dibujo en tres dimensiones. Para seleccionar dicho espacio de trabajo, usamos la lista desplegable que vemos en pantalla y escogemos la opción llamada modelado 3D. Observe que la interfaz cambia y que el centro de controles presenta ahora herramientas adecuadas para dicho dibujo. Además tenemos una plantilla de dibujo para archivos nuevos que es ideal para el trabajo en tres dimensiones y que utilizaremos preferentemente de ahora en adelante. Dicha plantilla, podemos seleccionarla aquí y es ACAD ISO 3D. Observe como es que ahora tenemos una vista isométrica, una vista inicial isométrica para dibujar objetos en tercera dimensión. Podemos ver el icono del sistema de coordenadas en el centro de la pantalla indicando el sentido de cada uno de los tres ejes y además los límites del dibujo quedan con una pequeña cuadrícula de líneas blancas. Si por cualquier circunstancia necesitáramos volver a un tipo de dibujo o un espacio de trabajo en dos dimensiones simplemente volvemos a conmutarlo en esta zona. De cualquier manera, para los objetos de las siguientes secciones utilizaremos esta interfaz de AutoCAD.